8, 9, 10, 6, 6, 7, 8, 9, 10. Puerto Rico gana con Casino Metro. Ven y disfruta en Casino Metro. Y en este momento nos vamos nuestros amigos con la sala loca gracias a DirecTV. Mira, un día de juegos puede salirte caro versus un mes el mejor entretenimiento con DirecTV. Y ahora con planes de tan solo $29.99 el mes. Hoy nos espera una noche entretenida. ¿Y quién puede hacerte todas las noches entretenidas? DirecTV. Yo lo tengo en mi casa. Yo llego, tengo la cajita que graba, le doy para atrás, para adelante. Espectacular. DirecTV, el mejor de Puerto Rico. Y tengo por aquí, ¿cuál es su nombre? Ari. Ari. Y por aquí tengo a... Lian. Lian. Voy a echarme un poquito para atrás. Chicas, voy a echarme un poquito para atrás por aquí. Aquí, aquí están cogiendo los participantes. Hay un serio problema. Porque estas chicas fueron al beauty para acá. Antes de venir para acá, mira el pelo de mi amiga. Mira, Kike, mira qué linda tiene el pelo mi amiga. Ella fue al beauty, se pasó la plancha, se pasó el blower. Y por aquí tengo a mi amiga. Mira, tiene el pelo también pasadito de blower. Antes de venir para acá, ¿de qué pueblo usted? San Lorenzo. ¿De San Lorenzo y usted? ¡Uma Cao! ¡Uma Cao! ¡Uma Cao! ¿De qué parte de Uma Cao? De Teja. De Teja, de Teja. Subiendo allá, por ahí para arriba. Subiendo para el monte. ¿Para allá? De allá, cerquita. Yo vivo por allá cerquita. ¿Y por acá usted? ¿De San Lorenzo? ¿De qué barrio o de qué área es allá? La Lorenzana. ¿La Lorenzana? ¿Dónde queda eso? Por el pueblo, para arriba, para abajo. Por el pueblo. Muy bien. Mira lo que vamos a hacer, chicas. Ustedes van a tener esa jarra de agua. Y se la van a colocar en su cabeza. ¿Ok? Vamos a poner 45 segundos jugando. Y entonces esto se va a empezar a menial, a menial, a menial. Y al final, al final, la que logre conservar más agua en la jarra, se lleva 200 dólares. Gracias a DirecTV. Son buenos. Son buenos. Muy bien. ¿Cómo le dicen al pueblo de San Lorenzo? La ciudad del fango, ¿no? Es allá que corre mucho full track. ¿Y Humacao cómo le dicen? Los mejores. No, Humacao le dicen los grises de Humacao. Humacao le dicen los grises de Humacao. Allá nuestro alcalde, Marcelo Trujillo. Un saludo allá, un besito allá a nuestra buena gente de Humacao. ¿Estamos listos? Ok, muchachos. Ok. Traigan la jarra por aquí. Guría la agarra por ahí. Ok. Suderi agarra por ahí. Entréguensela a la chica. Aguante por ahí. Y entonces, van a tener 45 segundos. Se la colocan en la cabeza. Y yo voy a seguir por aquí. Yo voy a seguir por aquí. Chicas, van a tener 45 segundos. Usted se agarra como usted pueda ahí. La que tenga al final más agua, se va a llevar los 200 dólares. ¿Estamos listos? ¿Preparados? 3, 2, 1. ¡Nos fuimos a la sala loca! Ahí está la sala loca. El blower se va. ¡Se va el blower! ¡Ay! ¡Ay! ¡Se va el blower! ¡Ay! Le quedan... ¡Ay! Le quedan 30 segundos. Y el agua está volando. ¡Está volando el agua! ¡Ay! ¡Está volando el agua! ¡Ahí está volando el agua! ¡Le quedan 20 segundos! ¡Por 200 dólares! ¡Trépate más allá! ¡Trépate más allá! ¡Ay! ¡Muy bien! ¡Ok! ¡Ay! ¡Ay! ¡Tá volando! ¡10 segundos! ¡9! ¡8! ¡7! ¡6! ¡5! ¡4! ¡3! ¡2! ¡1! ¡5! ¡3! ¡4! Perda de aquí, Pedda de aquí, Perda de aquí. Chicas, venga para acá. Mi amiga de Humacao y mi amiga de San Lorenzo. Venga para acá. Mi amiga... ¿Cómo se llama el alcalde de allá de San Lorenzo? Joe, ¿verdad? Joe, Joe. El alcalde de San Lorenzo, Joe. Y por acá, Marcelo. Allá. Saludos a los chicos de municipio de Humacao y de San Lorenzo. Ahora, déjame sacar la revista porque este está medio empate. ¡Qué rayos! ¡Hum! 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 En su casa, ¿quién ganó? ¡Pónchame ahí! Definitivamente la de Humacao, Puerto Rico, la número uno. ¡200 dólares! Mi amiga, gracias por estar con nosotros. Que vengan los 200 dólares. La número uno. Usted la número uno. Nosotros vamos a una pausa. Esto es Puerto Rico Gana. Sigan votando por su talento favorito. En telemundopr.com En telemundopr.com Modelos hermosas y ganas. ¡Ay, ay! ¡Ay! En la...